Tres hombres que se desplazaban en una motocicleta, cada uno con una escopeta de fabricación artesanal, fueron capturados en fragrancia por la patrulla de la Policía Nacional, que fue alertada por la comunidad que vio a los sujetos sospechosos. La acción de la Fuerza Pública se llevó a cabo en la calle 12 con carrera 30 del barrio Lantilla, en el municipio de Codazzi. Los detenidos fueron identificados como Julio Peñalosa, de 31 años de edad, natural de Fonseca, La Guajira, Gilbert Acuña, de 23 años, oriundo del municipio de Codazzi, Cesar, y Luis Zúñiga, de 25 años de edad, también nacido en Codazzi. Según el comando de Policía Cesar, a los aprendidos se les decomisaron a cada uno de ellos una escopeta sin numeración, con cacha de madera color marrón calibre 16 centímetros, al igual que la inmovilización de las motocicletas en la que se transportaban. Los investigadores de la SIJIN de la Policía Nacional tratan de establecer si se trataba de presuntos asaltantes de finca, cazadores de animales o si pretendían ejecutar otra actividad delictiva en la región. Inicialmente serán judicializados por porte ilegal de armas.